¿Cuál es el argumento que ustedes dieron cuando los legisladores se acercaron y preguntaron qué hacer, cómo debemos votar esta propuesta? Bueno, por lo general cuando existe un proyecto en estudio en las cámaras y son sometidos a estudio de las diferentes comisiones, nos solicitan como institución nuestro parecer técnico. Cuando la Comisión de Legislación, así también la Comisión de Asuntos Constitucionales, nos pidió en este parecer técnico, nosotros estudiamos el proyecto de ley y encontramos ciertas cuestiones que nos llevaron a dictaminar de que realmente no era viable atendiendo a los siguientes fundamentos. Al ampliar un año más el mandato de las autoridades municipales, realmente tendríamos que someterle al erario público un gasto considerable en un plazo muy pequeño, considerando que actualmente tenemos la votación electrónica y tenemos que utilizar máquinas de votación. ¿Y por qué le dijo esto? Porque el plazo se acorta. Actualmente nuestro sistema electoral está estructurado sobre dos periodos electorales, un periodo electoral nacional y un periodo electoral municipal. Y cada dos años y medio se hacen, primero la elección nacional, después de 30 meses de la elección nacional tenemos que hacer las elecciones municipales. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que la renovación de autoridades partidarias, ¿verdad? debe coincidir necesariamente con uno de esos periodos, o el periodo nacional o el periodo municipal. Entonces, al modificar, al ampliar un año más, podrían haber organizaciones políticas que caigan en fenecimiento de mandato. ¿Por qué? Porque deben coincidir sí o sí con una elección, o sea municipal o nacional, así como te dije. Y otra cuestión no menos importante, según nuestro entender, también agravia el artículo 2 de la Constitución Nacional, que habla de la soberanía y que dice que la soberanía reside en el pueblo quien lo ejerce a través de las formas establecidas en la Constitución Nacional y una de las formas de participación de la ciudadanía es a través del voto. Hay que recordar que esta situación se produjo como consecuencia de una ley que extendió el mandato de las autoridades municipales anteriores por un año más como consecuencia de la pandemia, porque las elecciones teníamos que realizarlas en el 2020. Y en el 2020 estábamos en plena pandemia, entonces era imposible, era una situación especialísima. En el 2021 convocamos nuevamente a las elecciones y le convocamos a los ciudadanos para elegir a sus autoridades municipales por cuatro años. Entonces el electorado fue a las urnas para elegir a sus autoridades por cuatro años, ejerciendo su poder soberano a través del voto. Entonces considerábamos nosotros, y es lo que expresamos en el parecer técnico-jurídico que elevamos a las comisiones, expresamos estas posiciones, pero son posiciones que no son vinculantes, ¿verdad? Esto ya depende directamente del criterio de los legisladores. Y bueno, tenemos esa situación actualmente y nosotros como justicia electoral, como órganos cumplidores de la ley, en caso de que sea ley, lo cumpliremos de esa manera. ¿No hay forma de que ustedes puedan contactar con el Presidente de la República quién será el que deberá estudiar esta sanción que da el Congreso para alertar también de estos parámetros y criterios que ya alertaron a los congresistas? Y en el caso de que la Dirección de Decretos y Leyes del Poder Ejecutivo nos consulte, pide también nuestro criterio técnico, seguramente estaremos respondiendo en los mismos términos que contestamos a las diferentes comisiones del Senado. Desde el punto de vista organizativo, si es que se amplía por cinco, o sea, un año más, este mandato al Tribunal Superior de Justicia, ¿le afecta o le beneficia? Ni nos afecta ni nos beneficia. Nosotros en cualquier momento tenemos que hacer elecciones, inclusive el próximo año vamos a tener varias elecciones complementarias como consecuencia de la renuncia de los intendentes que se están candidatando para gobernadores o también en el caso de muchos intendentes que van a renunciar hasta el 31 de enero para candidatarse a cargos legislativos, o sea, diputados o senadores. Entonces, la justicia electoral está preparada para hacer frente a todas las elecciones siempre y cuando también tengamos el presupuesto, ¿verdad? Porque, como te dije al inicio, las elecciones hoy día son más caras. ¡Gracias!